¿Para qué sirve una valoración neuropsicológica? La valoración neuropsicológica, como la propia palabra dice, es una valoración que consiste en pasar a la persona una serie de pruebas neuropsicológicas, de test, baterías, escalas estandarizadas y de manera científica tener de forma objetiva qué es lo que realmente le ocurre al paciente o cliente que viene a consultar con nosotros. La valoración neuropsicológica no deja de ser una prueba complementaria para que desde un equipo multidisciplinar pueda el doctor o médico dar un diagnóstico efectivo acerca de qué le ocurre a cada paciente. Aquí en la clínica Mosqueira nosotros estaremos encantados de atenderle y poder hacerle una valoración para su posterior tratamiento y rehabilitación así como una reeducación psicopedagógica acordes con las necesidades de cada uno de vosotros.